Siete personas fueron asesinadas el domingo en Ecuador. Según la policía, ocho hombres armados dispararon durante una pelea de gallos clandestina en San Borondón, en la provincia de Guayas. Esta provincia, en el suroeste del país, es una de las más golpeadas por los cruentos enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes. Según lo que recabamos de información, indica que había habido una pelea de gallos clandestina. Estaban alrededor de 200 personas en el lugar, habían llegado sujetos armados en motocicletas, habían realizado disparos en contra de la humanidad de diferentes personas en el lugar, de los cuales resultan fallecidos siete personas y tres personas heridas. Los sujetos armados sustrajeron las pertenencias de los asistentes, pero las autoridades todavía no han determinado si se trató de un robo o fue un ataque dirigido. Debido a la guerra entre bandas narco por el control de las rutas y el mercado, los homicidios crecieron en Ecuador a la tasa récord de 47 por cada 100.000 personas. San Borondón está a unos 30 kilómetros del puerto de la vecina ciudad de Guayaquil, el principal centro logístico para enviar droga a Estados Unidos y Europa, bajo el control de organizaciones narco vinculadas a cárteles internacionales. Gracias. Gracias.